La comunidad de este sector está denunciando la cantidad de huecos tan inmensos y peligrosos que hay en cada una de las calles. Por donde quiera que salimos nos encontramos con unos cráteres y unos forámenes demasiado grandes, profundos. En algunos sectores ni siquiera se puede transitar. Hace algo más de dos semanas yo inicié en Twitter una campaña denunciando con el hashtag los huecos de la flora y los huecos de Cali, todo lo que pasaba en este sector. La alcaldía vio la campaña y envió al secretario de infraestructura vial, el ingeniero Ernesto Martínez, quien inspeccionó algunos sectores y se comprometió a que en un año la alcaldía va a cambiar las redes de alcantarillado y acueducto que son muy obsoletas y levantan el asfalto y por ende el asfalto. Y nos comprometemos como secretaría de infraestructura dentro de nuestro gobierno, Jorge Iván Ospina, a hacer obras de corazón en este sector. Esperamos en un año tener este proyecto completamente solucionado y volver a reunirnos para ver las bondades que tiene lo que es el alcantarillado y las vías en buen estado. Muy preocupados porque lo que son las vías secundarias del barrio están muy deterioradas y desde los ocho años que vivo aquí no veo que se le haya hecho ninguna reparación y realmente los que vivimos en el barrio mantenemos muy preocupados porque los huecos son muy grandes. Desde hace mucho tiempo y no podemos sindicar una sola alcaldía porque a través de muchísimas alcaldías se han mantenido en un estado desastroso las calles de Cali. Los huecos no reciben ninguna tensión, se profundizan cada vez más y esto pues afecta la vida de nuestro barrio. Algunos carros que vienen a alta velocidad descubren el hueco, paran en seco y el de atrás a veces los golpea. No solamente los vehículos, sino uno ve que hay gente que se cae en las bicicletas, los vehículos ya se deterioran en su chasis, en sus amortiguadores. En el caso particular me he salvado de tener una colisión de frente con otros vehículos porque invadimos el carril de ida con el carril de venida. Realmente las vías que se encuentran más deterioradas justamente son las que están alrededor de la iglesia, alrededor del parque, entre la 48 y la 52, entre la cuarta y la sexta, la avenida sexta. Principalmente saliendo hacia las 52, que desde la administración del doctor Rodrigo Guerrero han venido que nos la van a pavimentar. Pasaron cuatro años del doctor Guerrero, cuatro años de Hermitage y lo que lleva este alcalde. Y nada, y cada vez son unos troneros. Nosotros le pedimos al alcalde y a sus colaboradores que tomen en cuenta los impuestos que pagamos, que como contribuyentes tenemos derecho a recibir el servicio y ese servicio incluye la buena atención a las vías. En mi calidad de habitante de La Flora le solicitamos muy respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura del municipio que pueda venir y cerciorarse de lo que estamos mostrando el día de hoy para que por favor puedan hacer el tema del reparche o el tema de, y si es el caso, de mejorar todo lo que es la placa asfáltica. ¡Suscríbete al canal!